Y ahora si, George O'Connor y su lupo, melodía, melodía, sensual, siente mi ritmo Me gritan linda, quieren a mí, que ya no puedo vivir sin ti Por tu cariño sufriendo estoy, si no me quieres no sé qué hacer Si tú me quieres te llevaré a mi casita para vivir Sé que te quiero solo a ti, te has hijos y dos para morir Sé que te quiero solo a ti, te has hijos y dos para morir Eres bonita como una flor, por eso es que te quiero yo Eres bonita como una flor, por eso es que te quiero yo Tu linda sonrisa y tu mirada llevo grabado mi corazón Porque te quiero solo a ti, me gritan linda de mi ilusión Tu linda sonrisa y tu mirada llevo grabado mi corazón Porque te quiero solo a ti, me gritan linda de mi ilusión Ay, 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 negrita linda, solo a ti hay de querer ¡Epa! ¡Melodía, melodía, melodía! ¡Se suan, suan! Me gritan linda, quiera en mí, que ya no puedo vivir sin ti Por tu cariño sufriendo estoy, si no me quieres no sé qué hacer Si tú me quieres te llevaré a mi casita para vivir Sé que te quiero solo a ti, y así juntitos para morir Sé que te quiero solo a ti, y así juntitos para morir Eres vomita como una flor, por eso es que te quiero yo Eres vomita como una flor, por eso es que te quiero yo Tu linda sorriso y tu mirada llevo grabando mi corazón Porque te quiero solo a ti, me grita linda de mi ilusión Tu linda sorriso y tu mirada llevo grabando mi corazón Porque te quiero solo a ti, me grita linda de mi ilusión De delicia cargo al tonto, siempre con tu bendición Tu linda sorriso y tu mirada llevo grabando mi corazón Porque te quiero solo a ti, me grita linda de mi ilusión Tu linda sonrisa y tu mirar, llevo graba de mi corazón Porque te quiero solo aquí, me gritan linda de mi ilusión Gracias por ver el video